Hola a todos y bienvenidos a la vídeo de reseña de Tropas del Espacio o Starship Troopers de Robert Anson Heyling. Un libro bastante polémico por su militarismo en su momento, pero bueno, pues es algo que ya trataré en otro vídeo. En este caso sólo vengo a hacer su reseña. Para situar un poco el autor, Robert Anson Heyling nació en 1907 y murió en 1988. Vivió enteramente en el siglo XX. Es un estadounidense y ha sido ganador de nada menos que cuatro premios Hugo, entre los cuales está Primero Estrella Doble en el año 56, Tropas del Espacio en el 60, Forastero en Tierra Estalla en el 62 y La Luna es una cura alamante en el 67. Con esto lo que quiero decir es que es un exponente de la ciencia ficción, de lo que se conoce como ciencia ficción dura, en el sentido de que narra con detalle los avances tecnológicos y la mecánica de su época, o la que pretende narrar en los libros, y por eso se considera ciencia ficción dura. Es conocida como Starship Troopers por la película de Verhoeven, bastante habitual, y ya lo he dicho tiene la polémica sobre si es militarista o no. Antes de nada decir que la película y la novela son total y absolutamente diferentes. La película lo único que hizo fue coger los nombres de los personajes y la historia en general, y a partir de ahí los personajes los desarrolló de una manera total y absolutamente diferente, de manera que realmente si leemos la novela y vemos la película vemos que no se corresponden los nombres de los personajes con los nombres de los de unos personajes de la novela con los de la película. De hecho algunos cambian de sexo, pero no sólo eso la diferencia, sino que todo su trasfondo es intercambiado, de manera que podemos sentirnos muy confusos de inicio. Eso no quiere decir que ni que la película sea buena ni mala, sino simplemente pues es diferente. Y se ha usado pues la misma idea dentro del punto ese de desea usted saber más, con la polémica esta de los anuncios sobre el ejército. Bueno, en cualquier caso, decir que acabó el instituto y se metió en la academia naval estadounidense, en una academia naval, de manera que cuando se graduó estuvo participando en el ejército como ingeniero mecánico. En ese sentido, pues como es lógico, uno puede pensar desde ese punto de vista que pueda ser bastante militarista. Después estuvo en el ejército desde el 29 al 34, que es una época entre guerras, y una tuberculosis le hizo que dejar el ejército, que fue cuando empezó a escribir para diferentes revistas. Eso sí, durante la Segunda Guerra Mundial intentó volver a entrar en el ejército, y no le dejaron por su físico, y estuvo trabajando como ingeniero civil en un aeropuerto que tenía sus historias con el ejército, de manera que de alguna manera estuvo colaborando entre comillas en la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de los años 50, pues bueno, las participaciones en la revista se fueron transformando poco a poco en novelas de éxito, que bueno, pues como os digo, ganar cuatro bucos no lo hace cualquiera. Pero bueno, pasemos al libro, que es lo importante. Yo aquí voy a hablar solo de tropas del espacio, o de Starship Troopers, y lo dicho, pues se mueve en el debate, en la polémica, sobre si es militarista o no. Yo voy a dejar un punto intermedio, porque es una novela que escribió ya con cierta edad, y evidentemente pues la escribió después de que se empezaran con las prácticas de bombas atómicas. Siempre queda esa duda de si ha querido ser militarista o no. Yo lo voy a dejar neutral por ahora, y ya pues creo que eso se merece un vídeo y ver bien todas las cosas que tiene el libro. Como veis, el libro tiene bastantes notitas, o bastantes marcas, porque bueno, pues tiene cosas muy interesantes y muy curiosas, que bueno, a lo mejor no se pueden comentar en una vídeo reseña, pero creo que en un vídeo en profundidad, si se podrían comentar. Pero bueno, lo dicho, ya os comenté el tema de la película de Verhoeven, que pues no tiene nada que ver, y directamente la historia empieza por la mitad, un poco como decía Aristóteles, en media res, empieza por la mitad, y luego te cuenta cómo Johnny Rico se alistó en el ejército. La historia va desde el principio, si la cogemos y se la ordenamos, cronológicamente iría desde el principio, desde que Johnny Rico decide que se va a alistar en el ejército, su alistamiento, cómo entra, cómo empieza a practicar, cómo pasa de recluta a soldado, y cómo a partir de ahí pues va creciendo hasta llegar, bueno, no sé, evidentemente entiendo que el que está aquí no le van a molestar los spoilers, porque ya lo ha leído, o no tiene pensado leerlo próximamente, y cómo pasa desde recluta hasta teniente, o bueno, el jefe de todos, ese jefe que ve desde el inicio, que lo ve tan lejano y tan extraño, y cómo va cambiando su manera de ver el ejército a lo largo de todo ese tiempo. En el libro hay dos tipos de extraterrestres con los que los humanos tienen contactos. En primer lugar están los huesudos, que son una especie de humanoides altos y delgados, que se le notan mucho a los huesos, por eso se le llaman los huesudos, y luego los chinches o los arácnidos, que también vemos en la película, que son unos bichos muy extraños y que no tienen nada de humano. La curiosidad es que los huesudos en principio son neutrales con los humanos, en principio no se quieren llevar mal, pero coaccionados por las chinches o coaccionados por los arácnidos les ayudan. Y esa es lo primero que vemos, es la misión de John o de Johnny Rico atacando a los arácnidos. Pero bueno, vamos allá, vamos allá por el principio, porque te empieza contando un poquito el combate contra los huesudos, que es una incursión, no pretenden cargarse huesudos, sino simplemente cargarse sus infraestructuras para que dejen de apoyar a los arácnidos y vuelvan a apoyar a los humanos, o se muestran neutrales por lo menos, pero a partir de ahí te empieza a contar cómo se alistó en el ejército. ¿Por qué se alista John o de Johnny Rico en el ejército? Siguiendo un poquito las ideas, entre comillas, de las civilizaciones clásicas, en ese futuro, en el futuro de tropas del espacio de Starship Troopers, los únicos que pueden votar son los ciudadanos, y los únicos que pueden ser ciudadanos son los que han prestado servicio militar. Esto se parece sutilmente a lo que pasaba en Grecia, o en la antigua Grecia, la Grecia clásica, cuando para ser un hoplita y para tener cierto poder dentro de la polis, uno tenía que costearse su propio armamento militar, y eso sólo podía hacer la gente que tenía posibilidades de comprarse el pedazo de escudo que llevaban, y todas estas cosas del escudo, la lanza, y montarse en la formación. El resto era un poco esa gente más, como se dice, exploradores, o gentecilla que iba con ondas tirando piedras, gente que molestaba, o peltastas que le llamaban de aquella, pero que no entraba directamente en la lucha. Esto le daba, lógicamente, esa especie de ciudadanía, y yo creo que hay una especie de una idea como de asociarlo a estas civilizaciones antiguas. Lógicamente estamos hablando de un futuro de ciencia ficción, y yo creo que hay varios flecos por ahí que quedan en el aire, pero bueno, tampoco vamos a entrar en profundidad en eso, o creo que no es plan entrar en profundidad en eso, para que no sea una video reseña gigantesca. Pero bueno, él simplemente en el libro quiere alistarse porque quiere tener la ciudadanía, simplemente se comenta, y lo digo porque en la película se ve cómo está influenciado tanto por su especie de novieta como por un amigo, sin embargo, pues en el libro sí es cierto que se alista a su amigo, sí es cierto que se alista a la chica esa tan guapa que le mola, pero no influencia, no está influenciado por ellos, simplemente pues el quiere la ciudadanía. Esto es interesante, porque ya os digo que cambia muchísimo del libro a la película, y cambia sobre todo la motivación del personaje. También cambia la infantería móvil. ¿Qué es la infantería móvil en la película? Son unos muchachos que se ponen unas armaduras, o unas servoarmaduras, y básicamente pues un pelotón es de 10. Con esto lo que quiero decir es que en la película, la escena típica, son un montón de arácnidos corriendo sobre un grupo de humanos que disparan armas, como si fueran soldados actuales con mejores armas, y sin embargo, en el libro son soldados especializados. Se llama infantería móvil porque llevan unas armaduras que les permiten saltar metros, saltar a lo alto de un edificio sin ningún tipo de problema, llevan armas nucleares en miniatura, vamos, que son unos soldados que cuestan muchísimo formar, y que cuesta muchísimo reemplazar, y que bueno, pues en ese sentido se diferencia mucho de la horda de humanos, simplemente que hay en la película que bueno, pues si se cargan alguno no pasa absolutamente nada, hay otros 8% detrás para cubrir el puesto. También hay una cosa curiosa cuando se alista, y es que le dan 48 horas para no volver, o sea, se alistan y si se ha hecho algo mal, si está borracho y se ha alistado porque está borracho, o lo que sea, pues le dicen, mira, tú con no volver no tienes problema, no es una especie de alistamiento pero a medias, no, tú te alistas primero y luego si vas al centro de reclutamiento, entonces es cuando entras directamente. Bastante curioso, no, y un detalle pues como para hacer ver que el que se haya alistado porque sí, pues tiene opción de rectificar. También es muy gracioso porque le hacen un montón de pruebas médicas cuyo objetivo es que no entre y que no se aliste. Esto en principio parece un poco raro porque también en la película e incluso en el libro se da esa sensación de que se quiere que la gente se aliste y sin embargo vemos cómo le hacen muchas pruebas y dicen, bueno, a ver si tiene algo, si tiene pies planos, si tiene miopía, si tiene cualquier cosa para decirle que no. ¿Por qué? Porque todo el que se alista le tienen que buscar un puesto y si el tipo pues no puede correr porque es tambo, por ejemplo, por cualquier cosa pues básicamente lo tienen que poner en un puesto que no sea militar y en ese sentido se intenta evitar para que pues esa persona no esté cobrando como como soldado cobrando dentro del ejército que luego vaya a tener unos derechos de ciudadano y que sin embargo pues que no participe dentro de lo que viene siendo el grupo activo, no, el grupo que lucha. Muy curioso, muy curioso, me pareció súper genial porque tanto la película como lo habitual es pensar que se busca ese reclutamiento y sin embargo no, lo que se busca es que la gente no se reclute. También es muy gracioso porque se comenta así por encima de pasada el hecho de que se podía alistar Johnny Rico, podía alistarse donde él quiera, él puede escoger o intentar escoger poner sus preferencias pero luego el ejército lo va a poner donde le dé la gana. En ese sentido, cuando se intenta meter en el K9 que viene siendo soldados que participan con un perro pero de una manera un tanto ciencia afición lógicamente y de una manera futurista, pero en la entrevista le dice que si tuvo un perro en una ocasión pero su madre no lo dejaba dormir en casa en la cama y bueno pues el oficial que le estaba entrevistando le dice que no puede participar en el K9 porque lógicamente si no es capaz de vencer al ingenio de su madre para dormir con su perro no puede no puede participar en el proyecto K9. Es un detalle curioso y gracioso pero bueno es cierto no, creo que todos hemos tenido perro que al final lo vas a colar en casa sí o sí, con lo cual pues si no lo has conseguido nunca para el K9 no vales. En cualquier caso, una vez supera todas las barreras de reclutamiento, Johnny Rico empieza dentro de un grupo de 200 y pico reclutas de los cuales van a quedar un puñado que se puede contar con los dedos de una mano porque el objetivo de los oficiales que están allí entrenando a la tropa es que renuncien. Van a intentar por todos los medios que renuncien, van a hacerle instrucción a todas horas, van a dejarle sin dormir, sin comer, sin haciéndole todas las perralas que puedan para que renuncien. Lo dicho, que no quieren gente que no valga para luchar y de esos 200 creo que quedaban 8 o 9, una cosa ridícula dentro de lo curioso pero bueno me parece bastante sensato dentro de la historia del libro y con esa coherencia interna. También me ha hecho mucha gracia porque en la película hay una escena muy chula en la cual le pregunta un recluta a un sargento creo que era, le pregunta bueno y por qué si estamos trabajando con bombas nucleares, por qué tenemos que aprender a lanzar un cuchillo, no? Y el sargento le dice ponga la mano en la pared, le tira el cuchillo desde la leche de lejos, le clava la mano a la pared y le dice ve, con la mano clavada ya no puedo apretar el botón. Esto en la película le ha quedado muy chulo, pero en el libro no es igual. Básicamente lo que le dicen en el libro es que si quiere que se vaya, porque una vez está en la infantería móvil y en el ejército lo que no puede hacer es cuestionar las órdenes y si le dice que vaya con el cuchillo a parar a un tío que puede disparar una bomba H con un dedo, pues que vaya y que lo haga. Una sutil diferencia y muestra también del genio de ver joven que hizo maravillas con la película y que en ningún caso considerar que son diferentes el libro o la película no es que ninguno sea bueno o malo, simplemente son diferentes. También es gracioso una escena en la cual en el libro deja ver un poco cómo es la estructura militar. Básicamente un soldado se congela, que viene siendo cuando le disparan ficticiamente y queda muerto y entonces se congela, es decir, se tira en el suelo y se queda quieto, pero resulta que se queda encima de un hormiguero, por desgracia, y como se queda encima de un hormiguero el tío se mueve. El sargento le pega y como le pega con una especie de porra que llevan y el tío, el soldado se vuelve y le parte la cara al sargento. Bueno, pues básicamente la escena consiste en que pues llevan al chaval, se lo llevan al centro de mando, el chaval que se queja porque dice, bueno, pues estoy encima de un hormiguero, si me muevo no es culpa mía o considera que no es culpa suya y pues básicamente lo que van a hacer es retirarlo, decirle, bueno, pues te vas y punto, ¿no? En ese sentido no hay ningún tipo de problema. Sin embargo, el chaval insiste, insiste, insiste y esa insistencia lleva que en un momento determinado confiese que ha pegado al sargento y en ese momento todo cambia porque en el momento en que ha pegado al sargento dice, vaya, quieto, parado, aquí hay un problema. Con lo cual se le juzga, se le juzga que ha golpeado a un superior y independientemente de cuáles sean las circunstancias, ese golpe a un superior le va a suponer una pena, en este caso son latigazos que quedan muy visual y muy terrible, ¿no? Sobre todo de cara a la psicología del resto de reclutas. ¿Qué sucede? Pues este chaval, una vez ve que se va a meter a un problema, dice, no, no, ahora quiero renunciar y dicen, no, primero te comes el castigo y luego siquiera renuncias. No hay ningún tipo de problema, pero el castigo te lo vas a comer igual porque has confesado que has pegado al sargento. El detalle es que precisamente el sargento, precisamente los cabos, los oficiales que estaban mirándolo todo, no estaban diciendo nada de eso, protegiéndolo entre comillas, diciendo, bueno, hemos conseguido que se vaya, pues ya está. Y pues no era consciente de la situación el chaval, ¿no? Esa escena es bastante dura en el libro porque a pesar de que pues hay latigazos, pues a gente que se ha escapado de lo que viene siendo el centro de reclutamiento, que es estúpido porque al final te puedes ir cuando quieras, ¿no? Y si te escapas, pues realmente estás cometiendo un delito entre comillas. De alguna manera están deshumanizados, pero cuando un compañero pues les sucede esto, los chavales lo sufren. Esto es normal, ¿no? Y tienen pues esos detalles de perder la conciencia incluso ante una visión tan bestia. Esto es bastante curioso, ¿no? En el sentido de que desde luego en la película hacen algo, digamos, parecido, entre comillas, pero en la película lo ventilan en dos minutos y en el libro pues estamos hablando de bastantes páginas en las cuales se especifica todo con todo lujo de detalles. Por eso digo que es muy curioso y desde luego pues creo que es un detalle bastante bastante gracioso sobre cómo funciona la escala y cómo en algunas ocasiones es bueno omitir parte de la información para evitar meterse en problemas a pesar de que pueda tener razón uno u otro. Otro detalle interesante es que durante el libro, tal y como se hacía antiguamente en los libros de ciencia ficción, se explican cosas a través de las clases. Esto es bastante curioso a día de hoy, ya no se hace así, pero ese tipo de explicaciones pues son bastante filosóficas hasta cierto punto, ya que hay clases de filosofía y moral, y una de esas explicaciones es sobre el valor de las votaciones. Es algo gracioso, ¿no? Calcular el valor o la falta de valor. Esa valoración hace que, o esa diferencia entre los ciudadanos que pueden votar y los que no, hace que se le dé ese valor realmente y hace que haya esa diferencia entre los ciudadanos y los que no son ciudadanos. Ese valor es lo que pretenden de alguna manera reflejar en el libro para que funcione todo esto de la ciudadanía después de la del servicio militar, etcétera, etcétera. Como es lógico, pues si la votación es global no se le da ese valor, porque es algo global. Otro detalle del libro de filosofía y moral, que bueno, es bastante cuestionable desde los puntos de vista, pero bueno, como detalle en el libro es bastante curioso. También hay un detalle que ahora mismo está bastante al día, pero bueno, creo que lleva bastante al día desde hace ya décadas, que es aquella frase que no sé de quién es, que dice aquello de comprenderlo todo es perdonarlo todo. Esto en el libro se especifica de una manera crítica sobre una persona que ha cometido delitos y que obviamente pues creo que eran cuatro delitos capitales, que obviamente lo ejecutan, pero bueno, hace ese contraste con la frase, ¿no?, de que no siempre comprenderlo todo es perdonarlo todo. A veces no se pueden perdonar ese tipo de cosas como es lógico y normal. También un detalle muy curioso, cuando se habla de delincuentes juveniles, a día de hoy, bueno, creo que tenemos bastante delincuencia juvenil, incluso cuando se habla de juvenil, se habla incluso de menores de edad. Me hace mucha gracia porque se especifica en estas clases de filosofía y moral, que como digo, al final son exposiciones del trasfondo del libro, que los delincuentes juveniles hay un fallo en el deber, pero que el deber es propio de los adultos, de manera que no tiene sentido llamar a un delincuente juvenil. Es decir, básicamente, si no cumple con su deber, su deber de adulto, no es un adulto. Entonces no tiene sentido llamar a un delincuente juvenil. Hace lo que se le permite. Esto, como digo, es lo que dice el libro. Yo, evidentemente, no voy a dar mi opinión al respecto, porque entiendo que es una opinión que tiene diferentes puntos de vista y muchas aristas, con lo cual, lo he dicho, yo comento como lo dice en el libro, donde lo comentan de una manera muy concreta, y estamos hablando de una época que después de la época más hippie, de los años 60, de los maravillosos años 60, pues, lógicamente, hubo una época de bastante represión en todo tipo de delincuencia. Y, por último, hay una escena que me encanta y que quiero resaltar sobre el alcance del poder. John Enrico va avanzando en la escala militar, porque va haciendo las cosas más o menos bien. Obviamente nos cuentan la historia del que consigue llegar ahí arriba, no de los miles que no llegan, porque se retiran mientras se están entrenando, o mueren durante la guerra. En este caso, sí es cierto que nos comenta con todo lujo de detalles toda la gente que va perdiendo por el camino, de alguna manera, para decirte, vale, te estamos permitiendo de alguna manera que el personaje llegue más adelante, precisamente para contar su historia, pero en ningún caso dejando claro que es una excepción dentro de los muchos que mueren en la guerra. Esto, por eso digo que a veces es un poco controvertido el considerar si es militarista o no el libro. Yo os digo que hay muchos detalles a favor y en contra, y no es el debate que quiero en este vídeo, ya que lo que quiero en este vídeo simplemente es reseñar el libro. Y hay un detalle muy curioso en el cual John Enrico llega a un ascenso determinado, en el cual pasa por delante de gente que es mayor que él, y lógicamente esto levanta escamas. Uno de ellos lo que hace es solucionarlo a golpes, y solucionarlo a golpes, aunque pueda sonar un poco feo, realmente es efectivo. Se pegan, gana el de menor rango o el de mayor edad, vaya, y una vez ha ganado, y una vez ha demostrado que puede partirle la cara, lo que le dice a Johnny Enrico es párteme la cara tú a mí para que quede claro que tú vas a mandar porque me has vencido. Pero realmente nosotros sabemos quién es el mejor de los dos, al menos en combate cuerpo a cuerpo, pero simplemente una vez especificado ese detalle, después lo que hace es decir, ahora vamos a arreglar las apariencias. Me pareció súper curioso, sobre todo teniendo en cuenta que, más allá de que sea promilitar o contramilitar, es un libro militarista, lógicamente. Entonces es algo que me parece muy curioso, dentro de esa rigidez, se ve que por debajo hay una base bastante más maleable entre la gente, que obviamente es gente y nadie está cortado por un patrón regido como una tabla, también comentar un detalle gracioso, en la película Johnny Enrico, cuando va a decidir irse como recluta y va a renunciar, lo que se encuentra es con que uno de los meteoritos que mandan los arácnidos hacia la tierra se carga en Buenos Aires, donde están sus padres. Entonces de alguna manera se queda asignada, y decide decidir a la guerra, por ira, por venganza o por lo que sea. Esto sucede también, pero sucede en Buenos Aires también, curiosamente, pero no sucede que se carguen sus padres, porque sus padres no son de Buenos Aires. Ese meteorito se carga a su madre, porque estaba de viaje en Buenos Aires, y esto él no lo sabe hasta más adelante. Por eso digo que en ese sentido hay un manejo de tiempos diferente al de la película. Esta diferencia lo que hace es que su padre, que al principio estaba total y absolutamente en contra del alistamiento, sea el que se aliste. Obviamente es por vengar la muerte de su mujer, esto cae de cajón, pero se lo intentan marcar de una manera más, con un trasfondo más adecuado quizás. Pero bueno, es un detalle curioso en el cual Johnny Enrico obviamente no es de Buenos Aires. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el bombazo es que Johnny Enrico al final del libro nos explica que sus ancestros son indios. Indios norteamericanos en este caso, si no me equivoco. Pero bueno, en cualquier caso, muy lejos de la imagen de chaval de instituto, como quiso marcar la película. Y por último, una reflexión que hace que me parece muy acertada y que a día de hoy sigue totalmente en boca, por eso me encanta este libro, porque tiene esos detalles tan claros o tan clarividentes que a día de hoy también nos afectan. Y es que la autoridad y la responsabilidad deben ser iguales. Esto, bueno, tiene bastante gracia y da la tentación de comentar algunas de las noticias de la actualidad cuando estoy grabando el vídeo, aunque me voy a cortar en ese sentido porque podría tener problemas al comentarlo. Pero está claro que a día de hoy todos diferenciamos quién tiene autoridad y quién no, pero la responsabilidad no siempre está en la misma proporción. Esto es muy triste a día de hoy y entiendo que en ese sentido la reflexión es adecuada. La autoridad y la responsabilidad deben ser iguales y por tanto debemos exigir responsabilidad a los que ostenta la autoridad. Esto me parece básico, me parece lógico para cualquier civilización que pretenda progresar. Y en ese sentido, pues creo que a día de hoy ese camino lo hemos perdido por completo y esa exigencia de responsabilidad a la autoridad no se realiza. Por desgracia, y ya os digo, y me voy a cortar de comentar noticias. Y poquito más, bueno, pues esto es el camino del ascenso de Johnny Rico desde que decide alistarse en el ejército en ese futuro de Robert Hanson Hayden de Strasy Troopers a otro país del espacio hasta que llega a la cúspide del nivel de teniente o teniente capitán en el cual pues ya tiene bajo su responsabilidad a toda esa gentecilla o todo ese camino vaya que él ya recorrió con todas las enseñanzas que hay por el camino independientemente de que las consideramos correctas o no y pues con todo el bagaje que se lleva con todas las amistades también que está muy bien en ese sentido de cómo va progresando y cómo va manteniendo el contacto con diferentes personajes a lo largo del libro y pues sobre todo cómo llega hasta ahí arriba de una manera, obviamente por méritos propios descartando y dejando claro todos los que quedan por el camino, que me parece muy interesante y sobre todo con el trasfondo de la guerra contra los arácnidos en la cual pues bueno al principio llega a confesar que están perdiéndola pero que finalmente parece que empiezan a remontarla esto es bastante curioso en la película en ese sentido fue exactamente igual es decir, conseguían capturar a un cerebro si no me equivoco y ya podían entender un poquito mejor a los arácnidos y entender cómo atacarles en el libro pasa un poquito igual ya que pues por un lado consiguen que los huesudos que eran la tercera pata empiecen a apoyar a los humanos después de toda la destrucción de sus diferentes infraestructuras que realizaron en varias incursiones y pues los arácnidos empiezan ya a retroceder y se supone que se pretende o se deja entrever que pueden ganar la cara sin ningún tipo de problema y bueno, pues nada más no sé cuánto tiempo me ha llevado el vídeo porque llevo hablando un buen rato y no veo el marcador de tiempo entonces bueno, espero que no haya sido muy chapa ya me diréis qué os parece el vídeo y espero que lo hayáis visto hasta el final y en cualquier caso bueno, pues como digo casi siempre a pesar de toda la chapa si os ha gustado dejadme un like un comentario o seguirme que siempre me ayudará a grabar más vídeos y siempre está genial el ver cómo a la gente le gustan los vídeos que hago y si no le gustan pues también está bien verlo para poder comparar y decir bueno, pues gusta más esto que lo otro de esta manera pues se puede afinar un poquito más lo dicho espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!